Están llegando los escorpiones de diferentes universos listos para enfrentarse a muerte ¡Por la supremacía! Estos pinches mamados, ¿qué? ¿Qué hago aquí? ¿Es esta chingadera? ¿Quiénes son todos ustedes? ¡Cogane no sasori! ¡La escorpión adorada! ¡El viejón dorado a la verga, compa! ¡El escorpión mamado! ¡El pinpollo dorado! ¡El escorpión adorado, eh! ¡El escorpión refinado! ¡El escorpióncito adorado! ¡El escorpión de humado! ¡El escorpión drogado! ¡El escorpión hambriado! ¡El escorpiónave! ¡No! 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 ¡No mueves! ¡Mi pierna, güey! ¡Ya no puedo manejar con Clash! ¡El escorpióncito dorado ha mutilado al escorpión malandro! ¡Y aquí se encuentran el escorpión dorado de Tierra 1 y la escorpión adorada! ¡Otro escorpión básico! ¿Básico? Si fuera básico, ¿podría hacer esto? ¡Párense del estuche! ¡Ay, no creí que aún existiera! ¿Sorprendida? No, Paco, pero nada como... ¡La pechuga de la pechuga! ¡El escorpión dorado ha quedado ciego ante tal muestra de poder! Impresionante. Lo siento, hubiera sido muy machista de mi parte no darte en tu madre. Soy muy inclusivo. Parece ser que el coreano no puso mucha resistencia. Tranquilo, tranquilo. Puedo explicarlo. Soy el licenciado Alejandro Montiel. Me dedico a hacer entrevistas de cine. Estaba a punto de entrevistar a Johnny Depp y a Amber Heard por su 50 aniversario de bodas. Y de repente aparecía aquí. Dime, por favor, ¿quién eres? ¿Cómo? Yo soy el escorpión tomado. ¿Quién escorpión? Porque todos se llaman escorpión y todos tienen máscara. ¡Ah, que la chica! Que yo no traigo máscara. Esta es mi jeta. Ahora vamos con los escorpiones más débiles del multiverso. ¡No! Yo soy el escorpión dorado. ¡No! Yo soy el escorpión dorado. ¡Ay, que no! Yo soy el escorpión dorado. Yo soy el escorpión dorado. Invisible. ¡No! ¡Gracias! ¡Bancurá! 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 ¡Bancurá!